Nos encontramos ubicados en la sede de Mutual Crecer, la que está en inmediaciones del centro de la capital provincial, en calle 9 de Julio 24. Vamos a dialogar con Valeria Ramírez, quien pertenece a la Mutual Crecer, y vamos a consultarle en principio cómo se ha retomado la atención atendiendo a que en estos días entonces se han retomado las actividades. Valeria, muy buen mediodía. Hola, sí, buenos días Anabel, buenos días a todos. Si nosotros reanudamos las actividades a partir de ayer, estamos trabajando solamente en calle 9 de Julio 24, que es la Casa Central, y en la filial San Agustín. Estamos con nuestras medidas de seguridad, con nuestras medidas de precauciones para los asociados, más que nada, trabajando en un horario reducido, estamos de 9 a 13 horas, y trabajamos por turno. A aquellas personas que no llegan a los 65 años, y que físicamente o por cuestiones de salud, ellos puedan movilizarse, les damos turno para que vengan de una manera organizada a la Mutual. Y en caso que sean mayores de 65, o tengan alguna enfermedad que los involucre dentro del grupo de riesgo, mandamos un cadete, nos organizamos para que la gente no tenga que salir de sus hogares. Entonces, mayormente, el medio que estamos utilizando son nuestras redes sociales, tanto los teléfonos fijos, los celulares, con WhatsApp, Facebook e Instagram. Todas las redes sociales están siendo atendidas en este momento por todos los que somos miembros de CRECER, de una u otra manera estamos atendiendo. ¿Qué es lo que mayoritariamente las personas están solicitando por estos días? Sobre todo atendiendo a la situación que estamos atravesando, ¿no? Sí, nos encontramos desde ayer a hoy, son solamente dos días de trabajo, y vemos que la gente está muy necesitada. Principalmente efectivo, más allá de todas las inyecciones económicas que viene haciendo el gobierno, la gente necesita efectivo, necesita subsidios inmediatos. Y también otro producto que nosotros vemos que la gente está solicitando, y por el sistema que nosotros tenemos, a ellos les queda cómodo, son los bolsones de alimento. Por nosotros, al poder manejarnos con un cadete que les lleve las cosas, que haga que la persona, el adulto mayor, pueda quedarse en su casa, recibe bolsones nuestros de mercadería que tienen más de 40 artículos de alimentos no pedecederos y limpieza, que hoy en día es lo fundamental para poder subsistir sin necesidad de salir a la calle. Y en cuanto a la solicitud de dinero en efectivo, ¿les señalan, les cuentan a ustedes para qué lo están necesitando? Sí, principalmente sabemos que es el día a día. Es el día a día lo que ellos necesitan en este momento subsanar. Los locales de los barrios, los comercios de los barrios no trabajan generalmente con tarjetas o con débito. Entonces la persona necesita el efectivo. Es para el día a día. Lamentablemente hoy es para el día a día. Y con respecto al modo de pago, una vez que lo solicitan al préstamo, también, ¿cómo lo van a poder abonar? Y nosotros siempre nos manejamos a través de transferencias bancarias. Lo que por ahí le pedimos a la gente es que no salgan ellos a los cajeros, que manden a alguien, que manden a alguien de confianza, para que... La idea es que no salgan de sus casas, la idea es mantenerlos adentro. Valida, ¿y el interés de cuánto es? Nosotros manejamos tasas muy bajas, muy dentro del mercado siempre. Y bueno, ahora estamos con unas nuevas medidas y disposiciones que resolvió el Banco Central, así que nos tenemos que siempre ajustar a esas medidas. Todo esto se lo informa, por supuesto, al cliente. Sí, por supuesto, por supuesto. Entre hoy y ayer estamos tratando de no manipular tanto papeleo, de no entregarles tanta documentación, como hacemos siempre. El asociado nuestro está acostumbrado que de acá se va con un desarrollo, se va con un detalle bien específico de lo que se le va a descontar todos los meses. Ahora estamos tratando de digitalizar todo eso para no manipular papeles, pero siempre la información para los asociados está al 100%. ¿Números de teléfonos que podamos dar? Sí, acá en la casa central es 421-8132. Después tenemos los celulares. Son muchos los celulares que están en vigencia en este momento. Por ejemplo, 343-44-62-439. Ese es el que atiendo yo personalmente. Y en las redes sociales. Sí, 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 sí. Nos pueden encontrar como Mutual Crecer en Facebook e Instagram, sí. Lo que queremos pedir por ahí, sabemos que nos miran muchos asociados a través de ustedes, que la gente se comunique a través de las vías sociales, que nos mande la documentación que nosotros les requerimos, que nos tengan paciencia. Sobre todo paciencia, estamos trabajando con personal reducido, la mitad está en las oficinas, la otra mitad está cada uno en su casa. Y que sean respetuosos de los turnos, por una cuestión de salubridad de ellos y una cuestión nuestra también. Entonces nosotros tratamos de dar no más de dos personas por hora, cada hora vienen dos personas nada más. Tratemos de respetar esos turnos. Simplemente eso. Y agradecer por ahí la paciencia que nos están teniendo también.